y este ya ven que windows está cada vez fallando más así que hay algunas cositas que estoy probando aquí en linux ya pedir la tarjetita de vídeo compatible con mi procesador el procesador este es un procesador ya muy viejito entonces pedí también una tarjeta de vídeo muy digital y ya viene en camino bueno el programita que estoy utilizando para que esto funcione en linux se llama lutris y esto me está sirviendo para arrancar algunos jueguitos de windows no funciona para todos qué onda soy eso es escribió al nivel 1 gracias oe mira ya dos meses pero por qué no se ven las alertas miren este jueguito ya tiene rato que no lo hemos traído al canal porque en windows pues ya no se podía ya mi compu no da para más pero aquí en linux estuviendo que pues está ligerito bueno tío me voy ya llegó tan tenido directo gracias jason muchas gracias pásatela chido ya a ver si llega supuestamente aliexpress sí porque la tuve que pedir allí porque la busqué aquí en méxico y la verdad es que no encontré este que está pasando creo que la regué creo que la regué no sé por qué sospecho que alguna de esas moneditas esconde algo a ver me voy a dejar morir no hay nada nada más desperdiciar la p es que se supone que cada vez que reseteo esta cosa tiene que volverse a reactivar se supone pero no no está mal hecho esta cosa se nada más pone una sola cosa para pasarlo y ya no sé qué hacer debe de haber un bloque escondido porque para publicar el nivel el creador se lo tuvo que haber pasado exacto pero dónde voy a hacer otro intento y miren acá quedaron unos entonces si es así nada más que tengo que haya ya 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 vi como ya vi como nada más que tengo que dejar los que están al aire Está raro Ahora, otro Es que a lo mejor sean uno de esos cuatro que están ahí Pero Ya fue ¿En qué momento se volvió tan difícil este juego? Ok, recreación del Mario 1 Este no debería de estar tan difícil, se supone Ah, lo pensé en el último minuto La pregunta es ¿Irá guardando los niveles que estoy jugando? O los tendré que buscar Creo que los voy a tener que buscar Si ven que no funciona su canción Es porque el link de YouTube No pertenece a la categoría de música Algunos ya no les gusta Dicen que ya está viejito Pero me gusta Le mandé captura del nivel anterior Ah, bien, gracias Correle Uy ¿Y ahora? Creo que tenía que seguir corriendo Ah, mira, se buggeó y gané Me refiero a cosas procesadas Como embutidos Papitas Frituras Cosas que lleven muchas grasas A eso me refiero con dejar de... Ah, es un bonus chiquito Bueno, no importa ¿Cuál bonus chiquito? Me dieron tres vidas Vengan para acá Gracias Ya ven, se está buggeando esta cosa Y eso que... Uy, espérate No, ¿para qué me dieron la capita? Espero que no la necesite No, no la necesite Ahorita me acuerdo Bueno, dos vidas más Tiene otro nombre ¿Cómo se llama? Ok, sospecho que tengo que subir Uy 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 Oh, que te subas Ok, entonces tengo que subir Arrachadito Ahí está ¿Hay ahora? No hay nada ¿Para qué puse este camino? ¿Nomás para estorbar? Hijo, no me dio ni una vida Se pasa Estrellitas, vengan a mí Ay, me muero Ahí está Un bonus Bueno Si no es porque ya tu estómago ya está resentido de tanto medicamento Y yo Bueno Ya me dijo que me tenía que tomar Ah, mira, me dio vidas Oye, están siendo muy buenos los que hicieron este mapa No, ya no No, ya no Ya no Ya no Ya no A ver Córrele Ahí está Dice A Porque ahorita Uy No sé si sea para todos Pero a lo mejor una de esas aquí en México Te regalan el medicamento Uy, casi me muero Sentí la muerte aquí Cerquita Ay, están demasiado fáciles Entonces el otro ¿Cómo se coló? No ¿Qué tengo que hacer? Aquí no hay nada Creo que es más fácil por acá arriba No Espérate No cantes Victor Tengo miedo de saltarte Aquí se puede Aquí se puede Ay, mira Se ve piso Ay, mira La tenía la vida Creo que ya no se ven los límites Ni en la preparatoria Ni en el bachiller ahora ¿Quién sabe cómo vayan a salir de preparados los estudiantes ahora? Pero antes era obligatorio Saber de cálculo Y álgebra No, 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 no Córrele, córrele Ay, aparte me ponen el sol Ay, pero está bien cortito el nivel Pónganme otra cosa Sin esquipear Ok Dice que tengo que llegar Sin tomar ninguna Este Ninguna moneda Adiós Yoshi Ah, estaba fácil Entonces quiero hacer la prueba Si me llega alguna notificación Ustedes ven que me quitan el canal Díganle a Taquito Que ya no lo haga Ya soy también Pero, o sea Por ejemplo Yo los videos que subo Bueno, que dejo Este Los 15 días Aquí en Twitch Se quedan sin música Entonces Este No debería de haber ningún problema Que sí Pero Para eso quiero la tarjetita de video Que ya me dijo llega Para probarlos Porque algunos Porque algunos Los quise probar Así normal Y no se No se pudo ¿Y ahora? Ahí te voy San Pedro Ahí está Bien ¿Y ahora? No sé por qué Pero creo que no necesito La P Vámonos Ah, vámonos sin vida Y Twitch Y Twitch ya lleva Como ¿Cuántos años? Como 15 años O 10 años Y siempre He escuchado He escuchado Vente para acá Ay, pero sí Pero está Re fácil Y Y no lo puede decir así Porque entonces Este Estaría cayendo En cuestiones Muy oscuras ¿No? Ay Dios ¿Para qué es el hongote? Entonces yo creo que sí Nos va a dar en la torre A muchos Entonces vamos a ver Qué pasa ¿No? Ya si ven que Mi canal desaparece Ya saben por qué fue Porque no seguí Las advertencias de Angie Ay, tengo miedo Aquí está Y piso No seas paria Bueno, ya Una vida Por cierto Empecé directo ahorita Porque dije Va a empezar Taquito A las 6 ¿No? Y ya me van a dar A las 8 Y no se conecta ¿Qué pasó? Pero es que luego Se buquea Mejor me voy así Uy Sí, mejor así Porque luego Se buquea esa cosa Ahí está Una vida O si está Escuchando Ahorita Taquito Avisa Porque luego Luego Se queda en la cocina Y ya no quiere transmitir Porque uno ya aprendió Sí, ya la conozco Mira, ahí sí no se buquea El caparazón ¿Verdad? Bendito juego Te odio Pero te amo también Porque me dejas jugar Mario Sin gastar tanto Ah, tengo miedo de saltar Tengo miedo de saltar Ah Ay Ok El humano es el único Que comete el error Dos veces Ahí está y la final Tanto para Ay, no De veras Pero Y eso que no he aprendido Muy seguido Y afortunadamente Con lo que va a dar Twitch Este Va a alcanzar Para esto No O sí Espérate Espérate ¿Qué hice? No me digas Que es por abajo No me digas No, si es por acá Ok No hace falta Ya me iba a bajar Ya me iba a morir Lista de deseos O algo así se llamaba No me acuerdo la verdad Y este Uy, vidas Dame más vidas Está muy lento esto El viernes de la siguiente semana Voy a faltar Ya que van a hacer una caminata Hacia una montaña Pero estoy malito Mejor me quedo Sí 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 No vayas No cometas el error Porque yo cometí una vez un error La maestra Con la que yo iba Dijo Vamos a hacer un ejercicio En el cerro de Loreto Y Guadalupe Que es un cerro muy famoso Aquí en En Puebla ¿No? Y luego ya me estaba muriendo Porque la dinámica era Bajar el cerro Y volverlo a subir El problema no fue la bajada Sino la subir Ya me estaba muriendo Entonces Este Cuando fui Y le dije Es que me sentí mal ¿No? Porque para eso Yo me llevaba mal con No sé si llamarle Innombrable Pero Bueno El chiste que La innombrable O por lo menos La de ese tiempo Este Fue y me apoyó ¿No? Y me dijo Estás bien Y me fue Agarrando hasta del brazo Para ayudarme A subir el cerro Claro Después de eso Ya no me volví a hablar Otra vez nunca Jamás de la vida ¿No? Pero Este A lo que voy Es de que cuando le reclamé A la maestra Me dijo Pues no hubieras venido Y yo Este Pues si es cierto Entonces si gatito Si no te sientes bien Mejor no te arriesgues Porque si no Los maestros No se van a ser responsables Ahí está Y si Se ve El amanecer Muy 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 Aquí ya valí Muy bonito La verdad El amanecer Bueno Por lo menos Ahí está Ahí me tocó Un cerro normal A mí se me tocó Uno ya Urbanizado Pero si Este Sea como sea O hay Hay gasido Como hay gasido Diría el dicho Por ahí Este Casi me muero Casi Entonces si gatito Si no Mejor diles No quiero ir Y ya Que les vamos a bajar puntos Pues bájenme los puntos Pero yo prefiero estar vivo Para cuando vaya a la universidad Y no Nada más por estar aquí Un ratito No voy a llegar No me digas Que no tenía que haber Agarrado el hongo No me digas Que no tenía que haber Agarrado el hongo No Ya me Ya me Sobloqué aquí Y no agarres nada Menos los enemigos Vamos Acierto Ni modo de restar Si Mira Y ahí hay honguitos Que están cayendo O sea No agarres nada No toques nada Como Mero Simpson Cuando viajó Al 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 Tiempo de los dinosaurios No Toques Nada Y ahorita Voy a tocar todo No agarres Ay Aquí va a haber algo Aquí va a haber algo O no No Ok Por lo menos Un checkpoint No seas Gacho Ni Vamos 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 Ahorita me topo Con algo Y me matan Ay Este nivel Está muy largo Ahí está la meta No la riegues No la riegues Bueno Por lo menos Una vidita Código De De creador No Pero Vamos a agarrar Al pingüino Pero Pues Este De otra manera No sé No No hagas eso Ah Esta no Re fácil Y este Pero pues Cuando quiera Taquito El último Versus Entre comillas Pero Creo que no fue Versus Fue Creo que entre Tres Fue Taquito Jet y yo ¿Ves que hicimos Uno de Fall Guys? Que ganamos Por cierto Este Creo que tú estabas En mi equipo ¿No? Creo que estabas Tú Estaba ¿Quién más estaba? No sé si No me acuerdo ¿Quién más estaba? Pero creo que ganamos Esa vez O 10 de la mañana Y yo empecé En la tarde Y se quedó a jugar Conmigo Jet Y ya después Llegaron todos ¿En serio? Este Para eso ni Pero de agradecimiento Porque se puso Emocionante Venimos de atrás Y toda la cosa Corre 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 Ahí si nos alcanzó La estrella Y con el Jet Y contigo Dijeron que si Uno u otro Ganaba Los que apoyaron A cada quien Le iban a regalar Una sub Pero pues Él no dio sub Yo si Quemando al Jet Como siempre Como en tiempos Inmemoriales Ay No No vi que venía S5 Aquí Vamos a entrar Rápido A lo mejor Este Me tarde Ahí está Ahí está Último golpe Uy Vente para acá Vente para acá Ay Apenitas Ay No No voy a ser De puros jefes Eso es aburrido Si Es de puros jefes No se muere Ay se murió Ah ya se acabó Y no me dio ni una vida El bendito juego Desgraciado Es que con eso De que Windows Me falló Se crashó Ahorita ando en Linux Y después ahorita Tuve que volver A poner este Windows Ahora que es esto Benditos niveles Todos chafas Ay si Pero eso Quien pone el albur No me acuerdo Quien era Pero Ay espérate No me digas Que tiene que haber Agarrado la moneda Y me morí No Espérate Como hago Para llegar Hasta allá A ver Vamos por aquí No se que tengo Que hacer Exactamente A ver si no La estoy regando Como siempre Ahí no entre No Bueno Es como bonus Ay creo que es Un puzzle Espérate Tengo miedo De saltar Ok Ok ¿Dónde tengo que ir? Ok Si bajo ahí Ya no regreso Ahí te voy San Pedro Ah Ya pensé Que iba a estar Más interesante Uy Espérate 86 segundos Ok Vámonos Llegaré Ya me tardé Córrele Ay Por lo menos No me bloqueé Ahí Vámonos Córreco Hágase Eso Ah Pero si es el primer nivel Ya Se acaba bien rápido Córrele Ahí está Una vida Vamos A ver si llego A los 30 Antes de que me aparezca Ah Taquito aquí Ay casi me muero Pero como ven Muchos decían En Linux No se pueden jugar Cosas de Windows Pues ya descubrimos Que algunas No todas Algunas Porque por ahí No se pudo Algunas cosas Sí se pueden jugar acá Entonces Ahí está Entonces ahí Estaremos jugando El Mario Pixel Es un ratito Mientras llega La tarjetita Que les digo Ya está en México Nada más falta Que pase Los exámenes No Me muero Me morí ¿Y qué andas Haciendo aquí Gatito Vete Ah Qué bueno Que estás aquí Ay Pérate Que no puedo creer El mismo error Dos veces Ay mira No caí Ahí está Listo Pues vámonos Con taquito Qué bueno Qué bueno Que se pudo hacer La prueba Cada vez Me doy cuenta Que es O fue una buena Decisión Pasarme a Linux Para los que no lo conocen Es algo diferente A Windows Porque Windows Cobra un montón Por sus licencias Y un montón Por muchas cosas Aquí Linux Todo es gratis Bueno casi todo Y pues bueno Le seguimos Nos quedamos aquí En el Nivel 29 Ahí vamos a dejar A ver si prendo mañana Y le seguimos con este cuello Mientras llega la tarjetita